Un instrumento musical que alegra las calles de la capital chapaneca durante el mes de septiembre es el que se conoce popularmente como organillo, el cual fue traído a México a inicios del siglo XX por Porfirio Díaz. El aparato es alemán, data que la trajo Porfirio Díaz a la Ciudad de México, por eso traemos el uniforme de los dorados de Pancho Villa, data como de 1900, algo así, digo que los trajo Porfirio Díaz, son alemanes, anteriormente las personas tenían un cilindro, era como si fuera una grabadora. Don Martín, originario del centro del país, lleva más de 20 años alegrando las calles de México con las canciones más populares del repertorio regional mexicano. Nos cuenta un poco de la tradición de este oficio. En aquel tiempo había puros vals, era lo que utilizaban las personas adineradas en sus eventos, tocaban y valseaban, valseaban y así, era muy raro que una persona tuviera un instrumento de estos, solamente la gente adinerada. data que hubo una familia que se quedó, ya no tuvo dinero, tenía su organillo y salió a las calles a tocar, allá en la Ciudad de México y de ahí ya se comenzó la tradición. Canciones como Cielito Lindo, La Rielera, La Llorona y otros temas populares son los que se pueden disfrutar con este instrumento, el cual pesa alrededor de 60 kilos. Los organilleros continúan con este oficio heredado por sus familiares. Tiene ocho melodías, ocho melodías y la que, pues, 100 años es la que pega más la trayectoria y hay mucha gente que les gusta porque les da nostalgia, dicen, no me acuerdo que mi papá, mi mamá nos llevaba y al igual ya no están las personas y se acuerdan de aquellos tiempos y les da nostalgia, ¿no? Por eso mucha gente también nos aporta una cooperación por lo mismo que le gusta, que recuerda de sus seres queridos que ya no están. Las personas que se dedican al oficio de tocar este instrumento subsisten de las donaciones que las personas les dan durante sus largas jornadas de trabajo. Aseguraron que solo así este instrumento podrá sobrevivir a través de los años. Gratificante, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, me da gusto que sigan con la tradición, ¿no? Que no se pierda. Yo aquí estoy tocando sobre la avenida y hay personas que les gusta y ya nos cooperan una monedita. Con lo que nos cooperan, pues, ya nos vamos, este, sosteniendo y se va adquiriendo más la tradición, ¿no? Para que no se pierda. Para alertar Chiapas, el chanomi.